Darwin 105 Motor, la teoría de la evolución, los automotores y aquí tenemos a los responsables, a los hombres que tienen, Enrique, la clave para que Leo Messi termine andando. ¿Qué le pasa a Leo Messi? ¿Que anda o no anda aquí en Argentina? Tiene una cruz importantísima que se llama Diego Armando Maradona. ¿Y eso por qué le juega en contra? No le juega en contra, depende de él. Pero la gente, o sea, ¿crees que está lastrado por el recuerdo de Maradona a Leo Messi y por eso no aglutina todo el amor de los argentinos? Yo creo que es muy querido porque es un jugadorazo, es el mejor del mundo, pero qué sé yo. Ese pero siempre está presente, ¿por qué ese pero con Leo Messi? Porque el pobre no tuvo la suerte de poder demostrar en la selección lo que demuestra en el Barça. ¿Y eso es culpa suya o es culpa del...? No, no, es un conjunto de cosas. Aquí hay buenos jugadores, falta la coordinación del míster. Lo estás viendo Enrique, ni en un momento ni en un minuto nos terminamos de poner de acuerdo con qué le está pasando a Leo Messi. Esto es Argentina y te sigo diciendo, todavía no sé si queremos o no queremos a Messi. Sigo investigando. Gracias. Gracias. Gracias.